Amiguito chanchi vamos a jugar Pero amiguito ¿Que tu tienes? ¿Tienes hambre? Amiguito ¿Pues que tu estas triste? Estas triste si Ya ya sepa lo que voy a hacer Le voy a arreglar su ribesión Yo se que para visitar Y mi familia anda No creas que te vas Tengo miedo Si parece que no le gusta mi dramatización Dejame pensar otra cosa Piensa 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 ¿Que lo puedo hacer de ahí? ¿Que lo puedo hacer de ahí? Ah ya ya se Amiguito chanchi mira Amiguito ya esta feliz Amiguito Cumpleaños feliz Que lo cumpla Feli Que lo cumpla Como que no le gusta el cumpleaños Amiguito ya no cumpleaños Happy Verde Happy Verde Happy Verde Merry Christmas New Year Como que no le gustan las felicitaciones Amiguito ya me tienes acto con la bulla Amiguito Mira me sigo un cangrejo Amiguito a mi no me importa nada de lo que tu estas haciendo No me importa todo no me importa la hoja no me importa nada No me importa dinero no me importa la casa No me importa que yo me vaya así cualquiera me mande Yo no soy comiguito Tranquilo que es que me va a alejar a mi Amiguito Ya tu entiendes Yo estoy crepucao Ya que yo tengo nada yo tengo Pero amiguito Si tu me dices que tu fueras aquí esta Te voy a decir yo para que me suites mal Lo que pasa es que en mi nombre me embotado ya Estarí contento Ah Esta bien Y no vuelvas Saludos buen dia Alguien llamó el mecánico de corazones roto Estoy aqui Oiga ahora Esa crepuca que el mecánico de corazones esta aqui Ese es su corazon Y yo lo voy a reparar Paquita listo Paquita listo Va a llover No voy por ahí a arredar el corazon Estas lloviendo Estas buenas El mecánico de corazones roto para civiles Funciona Que yo le siento mas triste Ya estas felices Espérame que esta lloviendo